Cuando mi hermana falleció, todas las cosas volcaron, todos mis sobrinos quedaron en la calle, pero antes de morir me dijo, mira, yo te voy a ayudar, y hoy yo pienso que mi hermana me ayudó. Y me siento alegre porque les puede tocar a ellos, así como a mí me ha tocado. Uno no sabe, digamos, de repente en el momento más crítico de su vida, le pasa esto. Contigo, BCP. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.